bienvenidos una semana más a todos mis aries a secretos del cuervo tarot mi nombre es curi vamos a hacer una lectura general para signo de aries en sol luna ascendente o venus muchísimas gracias siempre por comentar compartir suscribirse muchísimas gracias también por los like evidentemente no olviden activar la campanita para que no se pierdan contenido ahora sí que sí vamos a dar comienzo a la lectura general no sin antes recordarles que el viernes tenemos la lectura específica en el amor vamos allá energía general para signo de aries a ver qué les viene en estos próximos días o semanas energía para aries vamos allá aries vamos a ver qué tenemos por aquí vale en el fondo del mazo tenemos el mundo energías que estoy viendo más marcadas leo está muy fuerte también escorpio cáncer escorpio piscis leo es el que más fuerte está vamos a ver es una época en la que hay algo que está concluyendo hay una etapa que queda atrás sí que es cierto que hay un poco de desilusión tenemos por aquí el cinco de copas que es una energía de sentir lástima por algo que ya termina pero realmente veo bastante aceptación y veo aceptación porque es algo que ya te cansaba tenemos también la energía del ocho de copas te has ido desvinculando o has ido aceptando que aquí había algo que ya no te hacía feliz o que ya había cumplido su función en tu vida entonces esto es llegar a un final pero con madurez con aceptación con gratitud y sobre todo con muchas ganas de iniciar cosas nuevas esto es muy frecuente que pase no cuando acaba una época es porque está comenzando otra y lo que dejas atrás como te digo sí que es cierto que te da lástima no es algo que te duela profundamente pero sí te da lástima dejar atrás esta etapa pero porque sabes que lo que viene es mucho mejor y tienes una energía muy fuerte de inicios de empoderamiento de tienes una actitud muy proactiva muy optimista a por todas las cosas nuevas que están llegando a tu vida además de esto estás recibiendo un montón de apoyo mucho apoyo mucho amor lo cual te hace más llevadero estos finales en algunos casos estamos hablando de un trabajo quizás has trabajado durante el verano o quizás tenías un contrato durante un año hay algo aquí que está llegando a su fin pero es aceptar que hay algo mejor que está destinado a ser para nosotros en otros casos en otros casos pudiese ser que estés dejando atrás a una persona porque ya no hay amor porque ya no hay interés porque ya no hay puntos de conexión y de ahí precisamente le estás recibiendo ese cariño de tu entorno de los amigos de la familia veo mucha aceptación la palabra clave es esa aceptación comprender que todo tiene un principio y todo tiene un final sin embargo fíjate además te la quiero mostrar porque es preciosa este haz de bastos que tenemos por aquí pero es que vas a estar iniciando y te vas a sentir tan bien tan feliz tan pleno aries es lo que les digo van a iniciar nuevos proyectos nuevos caminos con mucha ilusión con muchísima fuerza tenemos por aquí mira que maravilla mira que maravilla tenemos por aquí la fuerza así que veo te veo pensando cositas muy interesantes para el futuro vas a estar planeando la mejor forma de renacer nuevos proyectos nuevas ideas es una energía de renovación de pasión y de mucho optimismo así que me encanta de verdad que no me puede gustar más esta energía para ti vamos allá aries vamos a ver qué tienen que decirnos el oráculo de locatitos de locatitos de fantasía mira que bonito vamos a ver qué tienen que decirnos locatitos para mis aries definitivamente aquí hay comunicación con amigos con familia vas a estar súper sociable hay momentos de celebración hay momentos de alivio momentos para compartir las preocupaciones las tristezas pero también es sobre todo el sentirte arropado por las personas que son importantes para ti por las personas que son más allegadas a ti esto es energía de compartir de sentirse querido de sentirse importante de encajar con una sociedad definitivamente es una etapa donde yo creo que casi casi es una energía de estar celebrando no sé si celebrar es la palabra pero en algunos casos me da la sensación de que si hay parte de celebración por lo que termina y de compartir esas nuevas metas que estás creando esas nuevas ilusiones me encanta vamos allá con los números de la suerte para estos próximos días Aries tenemos el número 9 lo cual nos indica que efectivamente hay algo que está finalizando ya tenemos el 9 tenemos el 00 que son los inicios a puntito de cerrar un ciclo los inicios pero es que vas a empezar con tanta fuerza con tanto entusiasmo con tanta ilusión es que me encanta de verdad es una energía estupenda y tenemos también en el número 7 maravilloso inicio que tengas muchísima felicidad muchísima suerte y por favor no cambies esta energía porque es espectacular estás emprendiendo nuevos caminos que te van a traer triunfos Aries muchísimas gracias y recuerda que tienes una cita conmigo sin falta el viernes para una lectura específica en el amor hasta pronto